Qué suerte que tengo de verte, otra vez ganas lo que nace. Crea otras actividades artísticas y juegos para los niños y niñas. Domingo 8 de marzo, 16 horas, en Parque Saavedra, calle 12 y 66. Organiza Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y organizaciones de protección de derechos de las niñas y mujeres.